Y en la misma línea aún no se ha concluido la última etapa del distribuidor vial de aquí de Avenida Universidad. Han sido varios meses la espera de la última etapa del distribuidor vial de Avenida Universidad, proyecto que aún no está concluido. Esta obra contempla la ampliación de un carril más en el punto donde doblan los vehículos de Avenida Universidad hacia Ruiz Cortines con dirección a Tabasco 2000. ¿Cuáles han sido sus avances y en qué ha mejorado hasta ahora la circulación en aquella zona? Dar acceso al carril mediante un pequeño puente de desnivel fue previsto en dicho proyecto. Cabe mencionar que esta obra ha ocasionado tráfico en la avenida, haciendo largas filas de automovilistas, retomando altas y bajas ventas de algunos locales desde el inicio de dicha obra, ya que esta dio inicio desde pandemia y lleva más de tres años sin ser culminada. Por el tráfico contundente, algunos de los consumidores tienden a dar muchas vueltas para poder estacionarse, afectando así a algunos locales que tienden a permanecer cerrados. O sea, esto va a causar más tráfico, es lo que yo considero como trabajador de aquí que he estado por un tiempo, va a haber más tráfico de lo que creo que va, de lo que había. ¿Las ventas, cómo se han visto las ventas? La verdad ha estado estable, o sea, sí han estado llegando muy muchos clientes, a veces por el tráfico no saben cómo entrar ni llegar, pero pues sí se logra vender, o sea, sí estamos en esa parte, estamos bien. Aún se logran observar grandes espacios no cimentados, bases colocadas y máquinas demoliendo en espera de culminar esta obra. Inconclusa es como luce la última etapa de esta obra, y hasta el momento nadie se ha visto beneficiado. Con imágenes de Gerardo Ayala, Alejandra Palma para Radio TV UJAT Noticias.